Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará... Al descubierto. Con usted, Al descubierto. El día de hoy, aquí en su programa, Al descubierto, vamos a hablar lo que aconteció el pasado primero de mayo en la Asamblea Legislativa. A típico, como lo dice nuestro amigo Eric, por el tema de la pandemia, generalmente muchas personas o cuerpos diplomáticos podían visitar el primero de mayo la Asamblea Legislativa para todos los actos posteriores a la elección del directorio, inclusive años atrás, hace pocos años atrás, se daba también ese mismo día, ese primero de mayo, lo que era el discurso presidencial, que en este momento se está dando, hoy 4 de mayo, se está dando en Asamblea Legislativa. La rendición de cuentas del señor presidente. Para hablar sobre este tema, de lo acontecido el primero de mayo, en la Asamblea Legislativa, tenemos a nuestro amigo, colaborador, compañero de programa, Leonid Vilches, asesor en la Asamblea Legislativa, y queremos darle la bienvenida a Leonid, vamos a ver, ahí está Otto haciendo el Connected vía Zoom con nuestro amigo Leonid Vilches, que es asesor para que nos cuente todo el tema de lo acontecido el primero de mayo. Recordemos que fue electa como presidenta del Congreso, doña Silvia Hernández Sánchez, de la fracción del Partido Liberación Nacional. Un dato histórico, dos mujeres estaban peleando esa presidencia del Congreso. Hoy vamos a hablar de eso, queremos escuchar también de Leonid, bueno, nuestro amigo periodista y asesor, qué fue lo que aconteció este primero de mayo. Sabemos que siempre hay algún tipo de negociaciones, de por medio en la elección del directorio legislativo, y también lo que se viene, recordemos que se viene el último año de esta legislatura, cambio de gobierno, el trabajo de los diputados también sufre modificaciones importantes, porque para nadie es un secreto que viene año electoral. Queremos hablar de todo eso con Leonid Vilches, que nos va a acompañar vía Zoom por temas de pandemia y todo esto, Leonid no nos va a acompañar directamente en cabina, pero sí lo tenemos vía directa para hablar sobre ese tema. Un primero de mayo, un poco atípico por el tema de pandemia, que ya lo conocemos, también me parece que estrenando Congreso, también este primero de mayo. Entonces fueron algunos elementos importantes que tenemos. Ya tenemos ahí a don Leo. Leo, bienvenido al programa, como siempre, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Vos sos como de la casa aquí en el programa. Un colaborador más. Así es, Leo, claro que sí. Buenos días para los estimables oyentes, para Otto en cabina, para ustedes dos, para Erick y para Juanel. Y sí, bueno, ya se han adelantado muchos de los detalles, algunas particularidades de este primero de mayo, que se celebró el proceso que vamos a analizar el día viernes, el día sábado, perdón, el día propio, el día primero de mayo, y pues el día lunes que se trasladó ese feriado, ¿verdad?, para la celebración de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Pero, como siempre, es un proceso que tiene sus particularidades. Algunos no les va ni les viene, pero sin duda alguna, pues eso es parte, digamos, del ejercicio democrático que tiene el país y del cual, pues, siempre hay que tenerle atención y estarle midiendo el pulso, porque, como todos sabemos, de ahí salen muchas o casi la gran mayoría de las decisiones que afectan positiva o negativamente a Costa Rica y más en la coyuntura en la que estamos en este momento en el país. Leo, un elemento importante, vos mismo lo acabas de decir, hay personas que se interesan mucho por lo que pasa este primero de mayo en la Asamblea Legislativa, a otras personas le andan de lejos al tema. ¿Qué es lo que sucede el primero de mayo? ¿Cuáles son los puestos que se nombran a nivel legislativo? Bueno, rápidamente, el primero de mayo es un proceso propiamente en el ámbito legislativo, porque sabemos que es el Día Internacional del Trabajador, que es muy importante por todas las gestas que antecedieron a la celebración de este día. Pero en el propio parlamento lo que se da es un ejercicio de transición de poderes, digámoslo así, un cambio de poderes, del directorio de la Asamblea Legislativa. El directorio de la Asamblea Legislativa es el órgano máximo político y administrativo de la Asamblea Legislativa y en él, pues, fluyen muchas de las decisiones tanto presupuestarias, administrativas del parlamento como de decisiones políticas para el buen desarrollo de las sesiones de la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Entonces, lo que se dio el primero de mayo pasado, el sábado, fue una renovación del directorio legislativo que se hace cada año. En esta ocasión quedó un directorio conformado por diputados de oposición. Más adelante podemos analizar qué tan oposición o no es este directorio, pero quedó conformado por diputados en un acuerdo, digámoslo así, político, entre diputados de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, que le dieron a la diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional, la presidencia de la Asamblea Legislativa, por este último año que ya queda para este cuatrienio constitucional que, pues, cierra el 30 de abril del 2022. Leo, hablando de este tema, de estas negociaciones que se hacen, doña Silvia Hernández, del Partido de Liberación Nacional, es la presidenta actual del Congreso. Cada primero de mayo se sostienen esas negociaciones internas de los partidos políticos, tanto el interno de las fracciones como de otras bancadas, para poder llegar a este primero de mayo con ya todo resuelto, digámoslo de esta forma. ¿Cómo se llevaron en esta ocasión esas negociaciones? ¿Todo estaba acordado previamente al primero de mayo? Vamos a ver, los dos últimos años, hablo del 2020 y este 2021 han sido muy particulares, porque se ha salido, como vos lo decías al inicio del programa, de todo, digamos, lo que ha sido la tradición y el desarrollo de la sesión solemne del primero de mayo, porque es claro y manifiesto que COVID ha influido mucho en el desarrollo normal de esas sesiones. Entonces, tanto el 2020 como el 2021 estuvieron permeados por eso. Este tenía la particularidad que es la primera elección que se da en el nuevo recinto parlamentario, en la nueva Asamblea Legislativa, y también la particularidad de que, a diferencia de tal vez de otros años, con mucha facilidad, digámoslo así, se logró un acuerdo político entre, como le decíamos, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Restauración Nacional, y ahí es donde vamos a analizar tal vez más adelante eso, es que para el PAC no fue tampoco una derrota, ni fue algo que les molestara o les incomodara que el directorio quedara conformado de la forma en que quedó. Por consideraciones políticas y de agenda legislativa, no lo ven así. Entonces, ya con semanas de antelación, se fueron adheriendo los votos que se necesitan para conformar el directorio y formar una mayoría alrededor de este acuerdo, en donde encabeza a Silvia Hernández como presidenta, y están ahí diputados de fracciones de la Unidad y de restauración, como decíamos, en esos seis puestos que conforman el directorio legislativo, y alrededor de eso, pues, se construyó una agenda, una agenda legislativa que podemos analizarla más adelante también, pero el acuerdo fue muy rápido y las votaciones fueron muy fluidas, y otras veces, usted lo ha visto, bueno, dice Eric, lo han visto, que a veces se traban, que a veces se necesitan recesos para amarrar votos para cierto candidato, entonces todo ese suspenso no hubo en esta ocasión, las votaciones fueron muy fluidas, y los seis puestos del directorio se eligieron casi media mañana, en la mañana de ese día sábado. Leo, por acá tenemos una pregunta de Melisa Castro, dice, ¿por qué es tan importante el ser presidente de la asamblea legislativa? Yo recuerdo, Leo, que, bueno, ellos, el presidente, aprueba permisos de salida, ausencia de los diputados, modera los debates, es el que abre y suspende las sesiones, etcétera. ¿Es por eso que es tan importante que quien ocupe ese banquillo sea de una fracción o de otra? Bueno, vamos a ver, eso que anotas es parte, digamos, de las funciones que tiene el presidente, dirigir el debate, ordenar el debate, propiciar espacios para la negociación y acuerdos, dar el uso de la palabra o negarla, es conformar, obtener la posibilidad de conformar, de acuerdo a recomendaciones de los jefes de inflexión, los órganos legislativos, háblese de las comisiones, a nivel económico, no hay ninguna diferencia entre un diputado, digámoslo así, de un raso, digámoslo así, a estar en un puesto del directorio como el presidente, no hay ningún cambio salarial, lo único que existe y que algunos de estos diputados no lo usan, son gastos de representación que no superan los dos millones de colones, tienen asignado un vehículo discrecional, digámoslo así, que los demás diputados no lo tienen, aunque alguna gente todavía cree que los diputados tienen carro y chofer, ya eso se eliminó hace algunos años, solo el presidente se le mantiene, porque al final el presidente de la asamblea también es el representante de los poderes de la república, y él es el que la cabeza, digamos, ante actos oficiales, ante reuniones oficiales, encuentros oficiales, también encuentros diplomáticos, digamos que el presidente es como la cabeza, pero a la hora de la cosa seria, digamos así, de definir la agenda, de entablar negociaciones y todo, depende el presidente también de los jefes de fracción, digamos que al final las decisiones son colegiadas y no son unilaterales por parte del presidente de la asamblea, en cierta forma el poder del presidente también es controlado por las fracciones y por los jefes de fracción, entonces es un poder relativo, pero sí representa de alguna forma un poder importante, porque también el presidente lleva todos los asuntos administrativos, y ahí se da un juego en el cual algunos han señalado que hay que cambiar, que es que los diputados no tienen por qué estar resolviendo, si hace falta suministros para el desarrollo de la asamblea legislativa, si da permisos o no para salir fuera del país, si otorga o no permisos para utilizar carros para giras dentro del país a los diputados, y lo otro que se ha convertido también en un juego ahí macabro de alguna forma que es que el presidente y el directorio es el que decide a quién nombra, a quién le da una plaza y a quién no, todo eso, algunos son del criterio de que debe sacarse y crear de manera administrativa todas esas tareas y dejarle solo lo político al presidente y al directorio de la asamblea legislativa, pero bueno, eso es un debate otro enano, otro cuento, pero a grandes rasgos esas son las características del presidente de la asamblea legislativa, las funciones que tiene el presidente. Leo, Leonid, otra pregunta amarrada de lo que esta estimable oyente envió, ¿cuál es la connotación de ser el presidente del congreso en este último año, sabiendo que es un año electoral? Bueno, esa pregunta me da pie para hablar un poco de la facilidad del por qué se dio esta votación para la elección de este directorio, del por qué en declaraciones que han dado la autoridad del partido de acción ciudadana tanto de la fracción oficialista como del gobierno no ven ninguna preocupación en que la oposición haya tomado el directorio del control de la asamblea legislativa porque al final hay una agenda compartida. Entonces, no hay este tanto resquemor de que haya contrariedad en el avance de estos proyectos. claro está que se tiene en este último año una fuerte carga del tema político electoral y quizás más permeada en esta ocasión que en otras asambleas legislativas porque hay muchos diputados que están aspirando a precandidaturas o a candidaturas dentro de sus partidos. Hay muchos diputados que se han ya definido y decantado y se han inscrito en sus partidos para ser precandidatos de sus partidos y aspirar a una candidatura nacional y a una eventual presidencia de la república. Esto sin duda alguna aún permea más el ambiente electoral y lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Sin embargo, como decía, la agenda legislativa está muy homogénea, no hay mucha discrepancia, podemos analizarla más adelante, qué es lo que se viene, qué es lo que hay en el escenario, pero no hay mucha diferencia en eso. Tal vez los fuegos electorales se puedan disipar un poco, pero no del todo descarto de que siempre van a haber esos intereses y ese juego político-electoral. Tiene una tarea muy interesante la diputada Silvia Hernández como presidenta en este último año de enfrentar eso y de salir airosa lo más posible, ya que la agenda también es muy pesada la que está en discusión y el tema político-electoral sin duda alguna lo va a permear. Esa es la característica que va a tener este último año y que siempre la ha tenido. Algunos partidos de oposición prefieren no tomar las riendas del último año en la Asamblea Legislativa por el desgaste que pueda tener esto en sus filas, pero Liberación Nacional lo consideró apropiado a tomar el Congreso la presidencia del Congreso en este último año. Leo, sin salirnos mucho del tema el COVID los casos positivos entre los legisladores y demás ¿eso ha influido en algo este primero de mayo? Bueno, teníamos antes del primero de mayo 10 casos de diputados con COVID por nexo o por enfermedad directa. Hubo los últimos días se mandó para la casa a todos los funcionarios del nuevo edificio y a los diputados se clausuró el plenario se desinfectó el plenario y había preocupación por la asistencia de los 57 diputados para ese primero de mayo el sábado pero al final llegaron 56 diputados lograron superar las cuarentenas y todo pero siempre existe ahí la preocupación se está instando a la asamblea a trabajar de manera virtual ya con una reforma al reglamento que se aprobó y que fue que pasó por el tamiz de la sala constitucional y que le dio lo ok y los diputados pueden sesionar de manera virtual si así lo desean siempre existe el resquemor más que todo en el desarrollo de las sesiones de plenario que consideran que virtualmente hay algunas desventajas pero están habilitadas tanto sesiones virtuales en plenario como en comisión ya en comisión semanas anteriores al primero de mayo se empezó a realizar ese tipo de sesiones pero en el plenario pues tenemos ya sesión del sábado hoy están en sesión los diputados con el discurso del señor presidente el mensaje presidencial y este ya el poder ejecutivo el mismo primero de mayo que había desconvocado la agenda legislativa porque recordemos que todavía estamos en sesiones extraordinarias donde el poder ejecutivo es el que acomoda la agenda legislativa este hasta junio este y entonces ya convocó proyectos de ley entonces estamos a la espera de que de que se defina qué medidas van a tomar porque si hay preocupación el mismo médico de la asamblea legislativa ha señalado que que entre menos presencia en plenario este sería mejor algunos diputados consideran que ya se les debe vacunar y están en conversaciones con el gobierno pero bueno todo eso son parte de las situaciones que se dan en medio de esta pandemia y que sin duda han afectado el desarrollo de la asamblea legislativa porque cabe recordar también que existe una premura del ejecutivo porque los diputados sesionen porque hay una agenda pendiente ahí muy grande relacionada con el Fondo Monetario Internacional para paliar un poco la situación económica del país recordarles que el 89963096 es el número de whatsapp donde usted puede enviar sus consultas sus comentarios hoy estamos hablando con el periodista asesor legislativo Leonid Vilches si tiene preguntas interrogantes comentarios de lo que sucedió el primero de mayo lo que se avecina en este último año de estos diputados queremos oír su comentario oír su opinión le recuerdo también que estamos por medio de nuestras plataformas el facebook de al descubierto y el facebook también de la radio y todas las plataformas spotify tenemos canal de youtube donde puede seguir usted el programa ya sabe puede enviar sus comentarios Leo tal vez para entrar en el tema de la agenda sabemos que todavía está ese proyecto candente el tema de empleo público qué otros proyectos se avecinan en este último periodo legislativo de estos diputados bien decíamos que vital la señal que se iba a dar el primero de mayo con la conformación del directorio un directorio de oposición pero que si uno oíla más delgado puede uno decir que a pesar de que el PAC quedó fuera de ese directorio sus intereses y sus tentáculos quedaron dentro del mismo y garantizados porque al final esto tiene que ver mucho con el desarrollo de los proyectos y la agenda que está planteada en el último año legislativo y en el cual pues ante la coyuntura en la que estamos pues hay muchas coincidencias a pesar de que uno de que ellos o que uno puede discrepar de algunos temas pero medio de esta vorágine de que se necesitan recursos para enfrentar la crisis que ha generado la pandemia se incluyen ahí y entonces estamos hablando de créditos internacionales no solo el del Fondo Monetario Internacional hay varios ahí haciendo fila que van a tener que ser vistos en los próximos días ya uno de ellos por 1778 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional fue aprobado en comisión la semana anterior irá a plenario ya para su discusión por el fondo y aprobación o improbación en los debates también tenemos paralelo a esta a esta cartera de préstamos de endeudamiento externo que está apostando el país para enfrentar la crisis económica vienen los proyectos de impuestos algunos impuestos que ya ha explicado el poder ejecutivo que quiere implementar también el proyecto de empleo público que mencionaba muy bien y que está en una etapa ya avanzada está en su discusión de emociones de reiteración una vez superado este proceso de emociones de reiteración se entra a la discusión por el fondo del proyecto para aprobación o improbación también tenemos el convenio de la OCDE y bueno tal vez un matiz que está metiendo el actual directorio y presidido por la diputada Silvia Hernández es crear una agenda para reactivar la economía y la estabilidad de las finanzas públicas del país un tema que se ha venido que se ha ido y traído por parte de políticos del poder ejecutivo y al final que no se ha concretado que es el tema de la reactivación económica dice la presidenta actual de la asamblea legislativa que va a ser un tema prioritario en la agenda legislativa y otro matiz que da que tal vez en los últimos tres años este gobierno ha hecho la vista gorda del tema y que es el propiciar legislación para los temas de las plataformas de servicio háblese de empresas de transporte como Uber Didi ese tipo de cosas que sin duda alguna el gobierno ha ido pateando la bola a fin de no generar conflicto con los taxistas pero que ya para este directorio legislativo y para las fuerzas de oposición es momento de ponerle el cascabel a la 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 la verdad y darle este legislación clara a este tema que ya se está pues de alguna otra manera generando mucho conflicto y aparejado a eso este pues tenemos ya hay una una agenda en donde el control político ha estado permeado en los últimos días recordemos que la semana pasada se presentó el informe de la comisión legislativa de la upat que investigó todo este tema de la upat y donde señala o pide al ministerio público que se investigue a dos jerarcas del poder ejecutivo al ministro de seguridad y a la ministra de planificación este y además de eso también estaba un proyecto una un informe legislativo donde también este las reacciones de oposición este llegaron a a señalar conclusiones importantes y de cuestionamiento al partido de acción ciudadana por los manejos de alguna forma irregulares en las pasadas campañas electorales un informe que ya fue remitido también al ministerio público y que también consigo lleva propuestas de reforma para impedir que los partidos políticos que tienen deudas con el estado o que tienen condenas judiciales por deudas con el estado o malversación de fondos o algún ilícito no puedan participar en la siguiente elección nacional entonces más o menos la órbita de la agenda va a girar en torno a los créditos al enyogamiento internacional y a la agenda paralela que se comprometió el país con el fondo monetario internacional para el giro de esos recursos y enfrentar la pandemia que está generando tanto problema en el país un saludo para Rocío Umaña Esteban Steller por ahí está Adriana Lizano también Ana Portilla Richard Chávez Doris Vásquez y a todas las personas que hacen su reporte de sintonía recuerde que puede seguirnos a través de la señal de los 107.1 o bien a través del Facebook si tiene alguna duda alguna consulta que quiere hacerle a nuestro invitado a Leonel Vilches lo puede hacer a través del 8996 3096 este es el número de WhatsApp Leonel amigos vamos a ir rápidamente a una pausa y al regresar seguimos conversando con Leonel Vilches quien es periodista asesor legislativo y nos está dando ese informe y comentando acerca del ajetreo de ese ajedrez político que se maneja en la asamblea legislativa todos los primeros de mayo y este no fue la excepción fue atípico por la pandemia pero siempre se mantienen esos movimientos estratégicos como dicen algunos vamos a la pausa y ya casi regresamos así es la verdad y así es la información y aquí queda el descubierto al descubierto en breve estamos de vuelta estos son nuestros convenios comerciales al descubierto polígono 38 especial el más grande del país cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo estamos autorizados por el ministerio de seguridad pública y el departamento de control de armas y explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional portación de armas cursos capacitaciones alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre polígono 38 especial el más grande del país para mayor información comuníquese al 2245 7186 2245 7186 o al whatsapp 8449 5811 8449 5811 búsquenos en facebook e instagram como polígono 38 especial desee a cero eres un portador responsable de un arma de fuego si es así debes ser parte de la unión costarricense de portadores de armas de fuego al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados además contarás con asesoría técnica legal y psicológica de manera gratuita más información al 2221 5758 o al 8936 1803 o búscanos en facebook como unión costarricense de portadores de armas de fuego ucopa portadores responsables al servicio de costa rica centros de formación en criminología y seguridad somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad asesoría consultoría peritajes armería e investigaciones privadas centros de formación en criminología y seguridad para mayor información comuníquese al 2221 7725 2221 7725 o al whatsapp 8556 1719 8556 1719 búsquenos en facebook como centro de formación en criminología y seguridad hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto continuamos en su programa al descubierto hoy nos acompaña el periodista y asesor legislativo Leonid Vilches hoy estamos hablando de lo ocurrido el pasado sábado primero de mayo lo que se viene en este año este año de legislación y también este comentando sobre esa agenda legislativa que van a discutir los señores diputados señores y señoras diputados Leo hablemos un poquito sobre ese control político porque vos mencionaste o mucha gente ha dicho que ha estado como muy light por temas de la pandemia muchos proyectos se aprobaron muy fácilmente con vías rápidas y toda la cuestión es el último año de esta legislatura de estos diputados año electoral que podemos pensar de ese control político ya dijiste también que hay comisiones investigadoras que han desarrollado informes dos informes muy importantes sí bueno bueno ya esos dos informes ya fueron concluidos la comisión tanto de la UPA como la que investigó las finanzas de las campañas políticas del partido acción ciudadana rindieron sus informes hace algunas semanas atrás y pues el impacto como siempre digamos a veces se genera mucha expectativa cuando se abren comisiones de este tipo pero hay que señalar a los oyentes de que el alcance y digamos así las posibilidades efectivas de sanciones y recomendaciones que se advierten en estos informes son muy débiles ya que básicamente pues la potestad no reside en la asamblea legislativa digamos la potestad coercitiva o la potestad sancionatoria efectiva que eso pues como ustedes bien lo saben le corresponde al poder judicial pero si este tipo de comisiones permiten conocer más a detalle algunos hechos permiten de alguna forma este formar criterios y señalar comportamientos de figuras o de o de agrupaciones ¿verdad? este a veces se critica mucho y se se utiliza frases como pérdida de tiempo este tipo de de funciones o de trabajos que hacen estas comisiones pero al final son parte del ejercicio al cual están obligados los diputados a realizar que es el control político se use bien se use mal se use para para y llevar a sus aguas y y al dañar a alguna bancada legislativa a algún partido político pues también es parte digamos del juego político en una democracia ¿verdad? ahora este estos dos informes que golpearon mucho al partido de gobierno tuvieron una respuesta al abrirse una comisión que todavía no ha iniciado funciones ya está conformada ya está integrada por siete diputados pero que aún no ha arrancado y es una comisión que va a investigar todo lo acontecido en la zona sur con la familia Viales principalmente principalmente el padre del diputado Gustavo Viales que es alcalde de Corredores el diputado Viales y algunas otras personas de ese cantón que pues de alguna otra forma en menor o mayor grado están señalados en una investigación que tuvo como consecuencia la detención de un narco en la zona sur y que algunos funcionarios municipales conforme va avanzando la investigación se va dando cuenta uno que estuvieron involucrados entonces impulsado por el partido de acción ciudadana se aprobó el plenario aprobó esa moción para crear esta comisión investigadora que va a tratar de indagar en la medida de lo posible porque también recordemos que esto ya está en instancia judicial y tratar de negarlo lo mayor posible de los tentáculos del narcotráfico en la en el cantón de corredores y en esa zona fronteriza del sur y pues ahí se vincula al diputado Viales que recordemos es secretario general del partido de liberación nacional y era hasta hace poco presidente de la comisión de seguridad y narcotráfico de la asamblea legislativa entonces ahí se da otra ventana para de alguna otra forma no solo conocer qué pasó realmente hasta dónde podemos conocer realmente este lo que pasó ahí en esa en ese cantón y sino también la posibilidad de que el partido de acción ciudadana golpee al partido de liberación nacional y en concreto al diputado Viales a nivel político con esta apertura de esta comisión que recordemos todavía no ha iniciado funciones pero que pronto estará habilitando las sesiones para convocar personas involucradas convocar autoridades y finalmente rendir un informe alrededor de ese tema saludo para Gustavo Martín que hace su reporte de sintonía y un abrazo a la distancia para don Gustavo Rigoberto Solano dice lo más importante del presidente es el nombramiento de las comisiones que es donde está el juego político también Artur Madrigal los diputados deben ser vaciados cuanto antes dice don Artur Madrigal también por ahí está Rías Ali haciendo su reporte de sintonía un gran abrazo a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales Leo y es que cualquier aprobación cualquier aprobación de proyectos instaurar una comisión investigadora todo esto definitivamente este año tiene consecuencias político-electorales sin duda sin duda eso es una de las características obviamente tiene que haber una justificación importante para que no encalle la propuesta en votos negativos en el plenario pero si hay alguna algún hecho que amerite o genere duda sospecha será utilizado sin duda por las bancadas para golpear de alguna forma a sus contrincantes y como decíamos Máxime que en este en este plenario legislativo en esta conformación legislativa hay muchos diputados con aspiraciones presidenciales y que sin duda van a utilizar la curul como plataforma para llevar a sus a sus arcas a sus molinos este pues su mensaje y también de paso pues golpear a las a los opositores en sus aspiraciones que es legítimo bueno sí pero hay que y eso lo tiene muy consciente el directorio actual tratar de que nos permite tanto en el desarrollo legislativo que no permite tanto en el avance de los proyectos de ley que podemos o no estar de acuerdo en ellos pero que están puestos sobre la mesa y que pues tienen que avanzar como parte digamos de la dinámica legislativa cierto lo que dice este oyente que decía Eric que leyó sobre el tema de las comisiones el presidente es el que al fin de cuentas este recibe las propuestas de los jefes de fracción entonces al final el presidente bajo criterios de proporcionalidad y de equidad de género este distribuye las comisiones pero aquí digámoslo así este es una prerrogativa que tiene el presidente que es el que le corresponde armar la estructura de las comisiones legislativas y casi siempre pues se da por recomendaciones que hacen los jefes de fracción al presidente y el presidente pues de alguna u otra forma arma el rompecabezas y pues de esa manera deja definido las comisiones eso es digamos que otra de las tareas que le corresponde al presidente pero de la cual no tiene la discreción total para decidir quién va a una comisión y quién no porque al final como decíamos todas las decisiones son colegiadas casi todas son colegiadas y este depende el presidente también de lo que dispongan las jefaturas de fracción que son las que representan a todos los diputados leo que en este primero de mayo también hay cambio en esas jefaturas de fracción también sí así es parte digamos de la sinergia que se da en cada primero de mayo es también ese cambio de autoridades no sólo del directorio legislativo sino también de la dirección política de las fracciones entonces ahí se da siempre cada año una renovación muchas veces se da la continuidad de un diputado que ya venía de ser jefe de fracción otras veces se hace un cambio se hace un giro y se alterna digamos o se cambia la jefatura de las fracciones con la particularidad que en esta asamblea legislativa hay muchos diputados independientes quizá una de las asambleas con mayor cantidad de diputados independientes si más no me recuerdo la que podría estar muy cerca sería la asamblea legislativa del 2002 2006 ese periodo constitucional cuando incursiona el partido de acción ciudadana y sufre un desprendimiento de bastantes diputados de su fracción Leo días atrás en otros países de la región hemos visto sucesos situaciones a nivel político a nivel de decisiones que han conmocionado un poco esos países por ejemplo el caso de Colombia estamos viendo esta catástrofe que está viviendo a nivel de manifestaciones por esta reforma tributaria que planteó el gobierno colombiano también lo sucedió con el presidente de El Salvador con Bukele que destituyó prácticamente de verdad por orden de él o por estrategia de él digámoslo así destituyó a los señores magistrados de la sala constitucional hay mucha gente aquí en nuestro país que está sugeriendo o comparando ciertas cosas con lo que vivió en esos países vos cómo analizás digamos ese ambiente de lo sucedido en esos países que se podría decir de alguna manera que son de manifestaciones de la gente en contra del gobierno eso es posible aquí estamos muy lejos de ver ese tipo de situaciones tan a ese nivel bueno estamos ante un reto grande y ante una apuesta en valor de lo que es el sistema democrático quizás más difícil que en tiempos de la guerra fría porque antes un gobierno podría a través de un golpe de estado legitimarse y ejercer poder pero estamos viendo en la modernidad en la actualidad como los gobiernos muchas veces llegan legítimamente al poder a través del sufragio como el caso El Salvador que es legítimamente la representación mayoritaria se impone sobre la sobre la sobre la minoría y genera este tipo de conflictos donde se avanza un poco a la a la eliminación de los la separación de poderes y todo dentro del marco de la constitucionalidad muchas veces verdad y a través de la de del sufragio donde la gente decide estamos ante un desgaste de los sistemas democráticos actuales y el gran reto es por parte de todos nosotros es de discernir quiénes vienen de estos líderes que se ofrecen quienes vienen con buenas intenciones y quienes no y aquí en costa rica no escapa de esto creo que hay un desgaste de muchos poderes de la república de muchas instituciones del sistema democrático viene en un desgaste y la gente se siente un poco defraudada con con el accionar gubernamental estatal y y lo y lo manifiesta de la mejor manera no lo sé ya podría uno extenderse desplayarse muchas muchas horas aquí sobre el tema de si está bien en nuestro sistema electoral de si está bien este sistema de pesos y contrapesos de si está bien lo que hasta ahora han hecho los gobiernos y si han respetado esa separación de poderes que es fundamental para el buen convivir de un país y todo eso pues genera este tipo de resquemores este tipo de preocupaciones y un cóctel peligroso que cada vez la gente se siente menos representada por los que están en este caso Costa Rica sentados en Cuesta Moras en Zapote y ahí en las inmediaciones del barrio González Lama habló del Poder Judicial y que pues la gente pues busca expresiones distintas y ahora con esto de las redes sociales que son sin duda alguna una herramienta muy poderosa para llevar mensajes buenos y malos es un cóctel peligroso del cual yo considero que Costa Rica no está exenta y que tiene algunos síntomas que preocupan sin duda alguna Leo en este momento está el señor presidente de la república don Carlos Alvarado dando su discurso su rendición de cuentas en asamblea luego de esto vendrán los diputados a hacer un análisis de todo este discurso de esta rendición que hace el señor presidente sí el discurso del señor presidente la sesión solemne del día de hoy que antes era una sola sesión continua si ustedes bien recuerdan era una sesión la primera parte era la elección del directorio legislativo y la segunda era el mensaje del señor presidente una reforma una reforma reglamentaria pues partió esa sesión y la dividió para que fuera de esta forma o como se está realizando actualmente es importante señalar que no el presidente da su mensaje y no no es que los diputados en esa misma sesión hacen un interrogatorio al presidente es solamente un protocolo donde el señor presidente emite su mensaje de lo que ha hecho de su visión de país de lo que ha digamos ejecutado en el año constitucional y ese ejercicio pues concluye con con el discurso solamente con el mensaje del presidente y posteriormente los diputados tienen habilitado dos sesiones para así entre ellos analizar ese discurso ¿por qué se hace de esa forma? porque recordemos que Costa Rica tiene un sistema político presidencial que no es que no es digamoslo así como el parlamentario que uno podría el sistema parlamentario que uno ve donde el primer ministro va ante el parlamento a rendir cuentas y en esta misma rendición de cuentas los diputados entran en una interacción de pregunta respuesta entre el primer ministro y los legisladores en este caso solamente es un es un tema muy protocolario pero se habilita dos días posteriores ya los diputados en el seno del plenario para criticar señalar cuestionar o aprobar el discurso presidencial y este discurso bastante escueto pequeño hay algunos que han sido muy grandes este apenas tiene 28 páginas y se conforma de seis ejes que los definió así el presidente educación salud infraestructura sostenibilidad y descarbonización empleo territorial seguridad y narcotráfico estabilidad macroeconómica esos son los seis ejes que él consideró importante hacer énfasis en su mensaje del día de hoy y como bien usted lo decía en estos momentos todavía se mantienen ahí en ese proceso un saludo para Luis Espinosa que ahí está haciendo su reporte de sintonía también para Kei Madrigal Susana Brenes Sinia López Olga Aguilar también está por ahí Rolando Aguilar también un saludo para todos Leo ya para ir finalizando de esa agenda legislativa esos proyectos que se van a estar viendo ¿cuáles consideras vos que son los más importantes en este momento y también indicarle a los oyentes cómo le pueden dar seguimiento a todo este trámite legislativo de esos proyectos Bueno sin duda alguna el proyecto de ley de empleo público es el proyecto que encabeza esta agenda en estos momentos porque también a nivel de trámite legislativo está muy avanzado se le ha hecho mucho hincapié sin duda alguna el más uno de los más polémicos que ha generado manifestaciones de sectores de la sociedad civil principalmente de sector público que tienen un campamento en las afueras de la asamblea legislativa una vigilia permanente pues tratando de plantear su oposición al proyecto ese proyecto en las próximas semanas podría estar ya sometiéndose a votación y yéndose a la sala constitucional para revisar su constitucionalidad y después pues se vienen temas muy álgidos muy 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 que tiene mucho impacto digámoslo así en el bolsillo de los costarricenses porque viene toda la agenda de endeudamiento de los préstamos internacionales que están ahí incluidos del fondo monetario internacional y recuerden que también hay una serie de proyectos que tiene que ver con el cobro de más impuestos para los costarricenses entonces esa agenda que va a tener mucho escollo porque ya algunas fracciones han dicho que no van a digámoslo así endosarle más impuestos a los costarricenses ni a la ni a la alicaída economía que tiene este país eso digamos se ve en el horizonte para los próximos meses que recordar que hasta el el mes de julio tiene la posibilidad el ejecutivo de acomodar esa agenda porque ya a partir de agosto ya la agenda será acomodada por los diputados y las diputadas de la asamblea legislativa leo leo estamos llegando al final del programa muchísimas gracias como siempre por atender nuestro llamado por venir y conversar con nosotros de tu experiencia de todo el conocimiento que tenés y hoy que estuvimos hablando precisamente de lo que fue el primero de mayo y lo que se avecina no muchas gracias y se me escapaba lo que me agregabas ahí también las personas pueden informarse a través de la página de www.asamblealexilativa.jo.cr ahí se transmite todas las sesiones de comisiones y las sesiones de plenario para que usted esté informado es muy importante a veces da pereza yo sé pero es muy importante saber por dónde avanzan este tipo de temas que sin duda alguna nos van a impactar a mediano o a largo plazo en nuestra vida cotidiana muchas gracias Leo por acompañarnos a ustedes muchas gracias Leo y muchas gracias a todas las personas que el día de hoy sintonizaron los 107.1 del FM sin lugar a dudas el tema legislativo es un tema siempre de interés un tema que siempre debemos de traer a este tipo de conversaciones y lo sucedido lo ha acontecido el pasado primero de mayo no es la excepción un nuevo directorio una conmemoración muy atípica que sin lugar a dudas al ser el último año electoral como dicen viene con muchas repercusiones muchos cambios y muchas decisiones que parece que poco a poco se han ido tirando la bola hacia adelante como dice y que esperemos que ya este año se puedan resolver muchas gracias a todos recuerde su cita de lunes a viernes a eso de las 10 de la mañana muchas gracias cuídense temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto la información la información es poder que ya sabes Gracias por ver el video.